Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo a la iglesia del Señor. Y eso es, sí Señor, en la iglesia pentecostal la cosecha, aleluya, el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará, Jesús viene en las nubes, su iglesia arrebatará. Si tú no te preparas, aquí te quedarás, yo no me quedaré con tu ayuda, Dios mío. Volando con mi Cristo al cielo subiré, yo no me quedaré, yo no me quedaré. Volando con mi Cristo al cielo subiré, pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Alábale, 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 de corazón. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Alábale, 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 de corazón. Y yo le alabo de corazón, y yo le alabo con mi voz, y yo le alabo de corazón, todos, todos. Y si me faltan las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, y yo le alabo con el alma, y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma. Y si me faltan las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma, y yo le alabo con el alma. Y yo sé que mi Salvador, nos tiene que levantar, yo sé que mi Salvador, nos tiene que levantar, desde el polvo de a donde estés, a otro mejor lugar. desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, confía hermano, confía, aleluya, confía hermano, confía, sí señor, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, te enferma, no ten fe, te enferma, no ten fe, nos tiene que levantar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, te enferma, no ten fe, sí señor, ten fe en nuestro Dios, aleluya, nos tiene que levantar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, y mensajero de Dios, mensajero de Dios, mensajero de Dios, mensajero de Dios, dice el Señor, y llevarás mi palabra, sembrarás mi, llevarás mi palabra, por doquier, llevarás mi palabra, con tu ayuda Dios mío, llevarás mi palabra, por doquier, mensajero de Dios, dice el Señor, evangelistas, evangelistas de la iglesia, pentecostal, a cosecha, aleluya, mi palabra, sembrarás mi, palabra, llevarás mi palabra, por doquier, llevarás mi palabra, aleluya, llevarás mi palabra, por doquier, tenme cerca de ti, oh mi buen salvador, no permitas jamás, 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 que yo ande sin luz, sin destino y sin paz, mi sendero de amor llena hoy, mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe en mi ser, y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde voy, y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde voy, y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde voy, aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, quien vive hermanos, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, a que Dios servimos en este lugar, al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios todopoderoso, amén, a Jehová nuestro Dios, servimos en este lugar, en la iglesia pentecostal a cosecha, y Él está aquí sanando, libertando, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, es el Dios que creemos, en la Biblia está escrito para que nosotros le sirvamos, amén, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, de repente nos visita, está enfermo, ha estado invocando a Dios, pero quizás equivocadamente ha estado invocando algún nombre terrenal, no, invóquelo a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y va a alcanzar la bendición, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, dice el Salmo 146, Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios, mientras viva, amén, alaba, oh alma mía, a Jehová, porque nosotros tenemos un alma, y esa alma tiene sed de Dios, ¿quién vive? A su nombre, alabaré a Jehová en mi vida, cantaremos salmos a mi Dios, mientras viva, hemos venido aquí a la iglesia del Señor, iglesia pentecostal a cosecha, y hemos venido a alabarle, ¿sí o no? Hay que aprovechar al tiempo, todos debemos de alabarle a Dios, usted no se quede sin la bendición, ya, porque cuando usted alaba, Dios envía bendición y vida eterna, entonces todos debemos de alabarle a nuestro Dios, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, cantemos al Señor, únete más, únete más, únete más, le alabaremos, al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos, únete más, únete más, le alabaremos, al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos, mi alma se goza, cuando él está, cuando él está, cuando le alabo, a Jehová, únete más, únete más, le alabaremos, al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos, únete más, únete más, únete más, le alabaremos, al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos, mi alma se goza, sí, Señor. A Jehová, mi alma se goza, cuando él está, cuando le alabo, a Jehová, únete más, únete más, le alabaremos, al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos, únete más, únete más, le alabaremos, al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos, adelante hermano, adelante hermana, que ahí en el cielo tenemos galardón, adelante hermano, adelante hermana, que ahí en el cielo tenemos galardón, y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Jesús, la luz divina, que me dio Jesús, cuando por la fe, yo vine al Salvador, y los fariseos, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador, si eres pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que Él me salvó, si eres pecador, aleluya, lo único que sé, que Él me salvó, lo único que sé, que Él me salvó, y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador, si eres pecador, lo único que sé, que Él me salvó, si eres pecador, aleluya, lo único que sé, que Él me salvó, lo único que sé, que Él me salvó, avivamiento, 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 pedimos al Señor, avivamiento, avivamiento, pedimos al Señor, manda su fuego, manda los dones del Espíritu, manda su fuego, manda los dones del Espíritu, estamos buscando un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar, aunque se traspase los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar, y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Permanecerá, 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 ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar, manda fuego, santifícame, Señor, manda fuego, santifícame, Señor, no vivo yo, aleluya, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, dígalo, dígalo hermano, Cristo, Jesús, Señor nuestro, aleluya, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo, no vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, satúrame, Señor, con tu Espíritu, 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 y déjame sentir aquí en mi corazón, el fuego de tu Espíritu, Señor, y déjame sentir, sí, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor, enséñame, Señor, con tu Espíritu, 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 y déjame sentir aquí en mi corazón, el fuego de tu Espíritu, Señor, y déjame sentir, aleluya, el fuego de tu Espíritu, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor, santo, 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 Dios todopoderoso, santo, 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 es mi Cristo Jesús, santo, 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 sí, Señor, tres veces santo, aleluya, es mi Cristo Jesús, el que era, el que ha de venir, santo, 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 Dios todopoderoso, santo, 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 es mi Cristo Jesús, santo, 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 es mi Cristo Jesús, el que era, el que ha de venir, el que era, el que es, el que ha de venir, buscando estoy a mi Señor, buscando estoy a mi Cristo Jesús, buscando estoy a mi Cristo Jesús, que su presencia nunca me falte, y que su Espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy a mi Cristo Jesús, clamando estoy, confiando en sus promesas, clamando estoy, confiando en sus promesas, clamando estoy, confiando en sus promesas, Sí, Señor, si estés con nosotros, Dios mío, hasta el día de tu venida, bendito sea tu nombre, Jehová. Confiando en sus promesas, clama a mí, lo dice mi Señor, que su presencia, dígalo, dígalo, hermano. Y que su espíritu, clamando estoy, confiando en sus promesas, clama a mí, lo dice mi Señor, buscando estoy a mi Señor, buscando estoy a mi Cristo Jesús. Buscando estoy a mi Señor, buscando estoy a mi Cristo Jesús, a ver todos, que su presencia, dígalo, 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 dígalo. Y que su espíritu, clamando estoy, confiando en sus promesas, clama a mí, lo dice mi Señor, que su presencia. Nunca me falte Y que su espíritu Sea mi fortaleza Clamando estoy Confiando en sus promesas Clama a mí Lo dice mi Señor Que su presencia Y que su espíritu Sea mi fortaleza Clamando estoy Confiando en sus promesas Clama a mí Lo dice mi Señor Vive aquí Vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera Que tú vayas Contigo yo estaré Vive aquí Vive Jehová Aleluya Que yo no te dejaré Donde quiera Que tú vayas Contigo yo estaré Vive aquí Vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera Que tú vayas Contigo yo estaré Vive aquí Vive Jehová Con tu ayuda Con tu ayuda Dios mío Donde quiera Que tú vayas Contigo yo estaré Y esa salsa Que en el monte No cesaba De arder Esa salsa Que en el monte No cesaba De arder Y esa salsa Era la gloria La presencia De mi Dios Esa salsa Quiero que arda Dentro de mi corazón Esa salsa Esa salsa Quiero que arda Dentro de mi corazón Fuego 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 Que no se apaga Fuego 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 Celestial Fuego 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 Que no se apaga Fuego 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 Celestial Fuego Fuego Que abraza El alma Fuego Que santifica Fuego Que purifica Dentro de mi corazón Fuego Que abraza El alma Fuego Que santifica Fuego Que purifica Dentro de mi corazón Fuego Que abraza El alma Fuego Que santifica Fuego Que purifica Dentro de mi corazón aplausos para el Señor Jesús gloria a Dios quien vive hermanos a su nombre gloria a Dios es una alegría alabarle a nuestro Dios cuando usted lo hace de todo corazón sentimos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza porque si usted está con problemas quizás hay momentos difíciles usted se pone a alabar a Dios usted siente esa paz o se siente esas nuevas fuerzas que Dios le da quien vive a su nombre por eso usted no esté triste de repente está pasando algún problema no se preocupe porque problemas pasamos todos todos tenemos problemas pero hemos venido justamente a la iglesia pentecostal a cosecha para que el Señor nos haga descansar si o no a eso venimos porque aquí conocemos que aquí está el Dios vivo el Dios todopoderoso que nos ha sanado que soluciona nuestros problemas a cuanto nos ha sanado el Señor a levantar su mano a cuanto nos ayuda el Señor levante su mano bendito sea el Señor aplausos para el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alábale con tus palmas a nuestro Dios bendito sea el Señor quien vive hermanos a su nombre vamos a cantar unas alabanzas más a nuestro Dios luego estaremos cantando adorando a nuestro Dios porque algunos están llegando porque algunos están llegando están viniendo de repente viven muy lejos o quizás algún visitante después de estas alabanzas vamos a orar y en ese momento también todos oren ya todos alabamos todos oramos y todos nos vamos con la bendición de Dios quien vive a su nombre a su nombre cantemos al Señor los hijos de Sion se gozan en su rey se gozan en su rey cantando con panderos y danzas cantan alabanzas cantan alabanzas al rey los hijos de Sion se gozan en su rey se gozan en su rey cantando con panderos y danzas cantan alabanzas cantan alabanzas al rey aleluya aleluya amén aleluya aleluya amén los hijos de Sion los hijos de Sion se gozan en su rey se gozan en su rey cantando con panderos y danzas cantan alabanzas cantan alabanzas al rey aleluya todos oren amén aleluya iglesia pentecostal a cosecha aleluya amén mi corazón contento está mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó mi corazón contento está mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó corazón contento está corazón contento está porque el Señor ya me salvó mi corazón contento está corazón contento está porque el Señor ya me salvó oh qué feliz oh qué feliz se siente el alma con Jesús con la paz que ningún otro puede dar oh qué feliz oh qué feliz con la paz que ningún otro puede dar tú necesitas tú necesitas de Jesucristo tú necesitas de su amor al salir al entrar al dormir y al despertar necesitas de su amor yo necesito dígalo dígalo hermano yo necesito de su amor al salir al entrar al dormir y al despertar yo necesito de su amor necesitamos de Jesucristo necesitamos de su amor al salir al entrar al dormir y al despertar necesitamos de su amor tú necesitas de Jesucristo tú necesitas de su amor al salir al entrar al dormir y al despertar necesitas de su amor yo necesito de Jesucristo yo necesito de su amor al salir al entrar al dormir y al despertar necesito de su amor necesitamos de Jesucristo necesitamos de su amor necesitamos necesitamos de su amor necesitamos de su amor manda fuego y bautízame con su poder aleluya manda fuego señor manda fuego señor y bautízame y bautízame con su poder señor bautízame señor bautízame con su poder manda fuego manda fuego y bautízame con su poder aleluya aleluya manda fuego sanidad sanidad divina milagro y poder Jesús está haciendo al diablo estremecer, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Y ahora clamaré en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio en el nombre de Jesús, sanidad divina. Sí, Señor, en la iglesia pentecostal acosecha, hay sanidad para el cuerpo y hay sanidad para el alma, aleluya. Milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Y ahora clamaré en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré en el nombre de Jesús, sal demonio en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo le pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo le pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo le pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo le pido que rompa las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas. Y de su amor mi alma sea llena. Y de su amor mi alma sea llena. Inclina, oh, Jehová, oído y escúchame. Inclina, oh, Jehová, oído y escúchame. Porque mi alma está angustiada, está afligida. Respóndeme, porque mi alma, sí, Señor, no tardes, oh, Dios mío. Respóndeme, inclina, oh, Jehová, oído y escúchame. Inclina, oh, Jehová, oído y escúchame. Porque mi alma, sí, Señor, está afligida. Respóndeme, porque mi alma está angustiada, está afligida. Respóndeme, mi corazón y mi alma alaban al Dios vivo. Mi corazón y mi alma alaban al Dios vivo. Porque mi alma está angustiada, está afligida. Respóndeme, porque mi alma está angustiada, está afligida. Respóndeme, solo Dios hacia el hombre feliz. Aleluya. Hacia el hombre feliz, solo Dios. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Y solo Dios hacia el hombre feliz. Sí, Señor, solo nuestro Dios hacia el hombre feliz. Aleluya. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. Y desde el día que acepté a Jesús y a mi vida se transformó. Desde el día que acepté a Jesús y a mi vida se transformó. Jesús me perdonó. Jesús me perdonó. Con su sangre me lavó. Me dio la salvación. Jesús me perdonó. Sí, Señor. Me dio la salvación. Me dio la salvación. Y quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Muy bien, hemos alabado un momento a nuestro Dios. Ahora le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Unos minutos, brevemente. Pero vamos a orar todos, ¿ya? Los que han llegado recientemente y no han podido alcanzar la primera oración. Todos vamos a orar. Porque para recibir algo hay que pedir, ¿sí o no? Y Dios también es así. Dios dice en su palabra, Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, el que busca y al que llama, se le abrirá. Entonces hay que pedir. A veces no hay mucho ánimo, pero hay que pedirle. Hay que humillarnos delante de nuestro Dios. Hay que pedirle que nos ayude a orar también, ¿ya? Porque a veces no hay muchas fuerzas. Señor, ayúdame a orar. Dame fuerzas para orar, para invocar tu nombre, para adorarte, Señor. Como dice tu palabra en espíritu y en verdad, ¿ya? Señor, le agrada que lo invoquemos, ¿ya? Entonces vamos a pedirle a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente que nos perdone, que ciertamente pecamos, que ciertamente ofendemos a nuestro Dios de una o de otra manera. Hay que pedirle perdón a Dios y luego le pedimos su ayuda, su bendición. Cada enfermo hay que pedirle que Dios nos sane. Con problemas, que Dios nos ayude en ese problema. Por más difícil que sea, nuestro Dios tiene poder para ayudarnos. Quizás hay dificultades en el trabajo también. Hay que pedirle a Dios, ponerlo en la presencia de Dios. Algún problema en el trabajo, pónganlo en la presencia de Dios y que Dios se encargue, ¿ya? Levante su mano, vamos a orar también por nuestro Pastor, por la obra del Señor, por el bautismo en las aguas este 11 de febrero. Levante su mano, cierre sus ojos y comenzamos diciendo, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya. Padre Santo y Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, por un día más de vida que Tú nos das. Gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad de venir aquí a Tu casa, por la oportunidad de estar aquí humillándonos delante de Tu presencia, porque ciertamente bueno le es humillarse al hombre, bueno le es humillarse, Señor, delante de Tu presencia, que alcanzaremos misericordia de parte Tuya. Tú eres el Dios Todopoderoso, Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Invoco Tu nombre, oh Altísimo, Jehová. Te adoro, Señor, en espíritu y en verdad. Te pido que me perdones todos mis pecados, todas mis ofensas, límpiame con Tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de toda mancha, de todo pecado, de toda debilidad en la carne, Señor. Tu palabra dice, Señor, aleluya, aleluya, que somos débiles, Señor, somos carne, que Tu Espíritu no contenderá con el hombre, pero aquí estamos para que nos ayudes, Señor, para que nos justifiques, Señor Jesús, ante el Padre. Nos justifiquen, nos santifiquen, nos purifiques. Tengamos, Señor, oportunidad de ser salvos, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Oro por mi esposa, por mi madre, por mis hijos, Señor, que estamos en Tu camino. Ayúdanos, Señor, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, sellados con el poder de Tu Santo Espíritu. Señor, sí, mi Dios, que el día de Tu venida hagas memoria, Señor, de nosotros y nos ayudes a ser salvos, Padre. No nos dejes que nos perdamos, Señor. No nos dejes que nos perdamos, Señor. Y ven pronto, Señor, que la maldad, la maldad va en aumento, Dios mío, la maldad va en aumento. Ven pronto, Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya. Ven pronto, Dios mío, arrebatar Tu iglesia, que los días pasan, los días son malos, son postreros, Señor. Ven pronto, Señor, prepáranos, prepáranos para el día de Tu venida. Gloria, 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 gloria a Dios. Ayúdame a hablar de Tus bendiciones, de la campaña, la bendición, la victoria y también del carnet de diezmistas, Señor. Ayúdame con Tu Santo Espíritu, mi Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Te pido misericordia, Señor. Te pido misericordia, Dios mío. Y que nos aumentes la fe para ser salvos. Nos aumentes la fe para congregar, Dios mío. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Nos aumentes la fe para venir aquí a Tu casa. Nos des el ánimo voluntario. Ánimo voluntario para servirte, Señor. Por todos los hermanos colaboradores, colaboradoras, por las obreras, por los diáconos, Señor. Señor, ayúdanos a estar en Tu casa, Señor. Señor, siempre dispuestos a apoyar. Siempre, Señor, dispuestos a hacer Tu obra. Ayúdanos, mi Dios. Oro por los visitantes, Señor, que vienen aquí a Tu casa por un milagro. Vienen buscando una bendición, una sanidad. Quizás están con problemas, Señor. Yo te pido, Señor, que los ayudes, que le aumentes la fe para que alcancen el milagro. Para que sus problemas sean solucionados, sean sanados de cualquier enfermedad. Porque para Ti todo es posible. Tú nos has sanado. Y sigue sanando. Sigue, Señor, abriendo, Señor, los ojos a los ciegos. Desapareces los tumores en este lugar. Desapareces el cáncer, Señor. Sigue haciendo Tus maravillas. Los hombres cuenten Tus maravillas, Señor. Que el Evangelio, la fe, Señor, esté fundada en Tu poder. Y no en la palabra de los hombres, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En Tu nombre, Señor Jesús. Atamos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu inmundo que pone problemas en el hogar, en la familia. Que pone miseria, que pone desgracia en el nombre de Cristo. Sal, demonio. Salga, Satanás. Va por tierra. Sal de ese cuerpo, de esa vida, de ese hogar. Salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Guárdalos grandemente en milagros, sanidades, en la predicación de Tu palabra. Ayúdalos, aumenta en su fe cada día, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Los hermanos que dirigen en diferentes lugares Tu obra. Los hermanos diáconos, colaboradores, dirigentes. Diferentes lugares donde reúnen las almas, Señor. Están salvando almas. Añádele sabiduría y temor, Señor. Ayúdalos a guardar Tu palabra. Guárdalos de toda contaminación, de todo espíritu engañador. Guárdalos, Dios mío, de fornicación, adulterios. Guárdalos, Dios mío, de desviarse de Tu camino. No los dejes, Padre. Estiéndele Tu mano en misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Oramos por el bautismo en las aguas este 11 de febrero. Confírmalo, Dios mío. Prepara las aguas, Señor. Provee las aguas, mi Dios, para el bautismo este 11 de febrero. Con Tu ayuda, los hermanos, estén, Señor, preparados. Estén cambiados, transformados. Cumplan con Tu justicia. Y más almas sean añadidos a Tu pueblo, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La sangre, la sangre de Cristo tiene poder. Misericordia, misericordia. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea Tu nombre, Señor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama Tu bendición, Dios mío. Derrama Tu bendición para todos, Señor. Ten misericordia. El mundo está, Dios mío, en incredulidad. Que muchas veces, Señor, aleluya, aleluya. Los hombres, Señor, que te han servido, se han corrompido. Pero no permitas, Padre, está Tu iglesia. Manténla de pie hasta el día de Tu venida, Señor. Ayúdanos a dar un testimonio, Dios mío. Un testimonio de Ti, Señor. Gloria a Dios, que los hombres se conviertan a Ti, Señor. Las almas se conviertan a Ti, mi Dios. Trae las almas, trae nuevas almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos, todos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Concede, Señor, la petición a cada uno conforme a Tu voluntad. Añade lo que falta, añade fe, Dios mío. Añade confianza, temor a Ti, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Envía Tu bendición. Extiende Tu mano, Señor. Señor, desaparece ese tumor, ese cáncer maligno. En el nombre de Cristo, salga, salga. En el nombre del Señor Jesús, gracias, Señor. Gloria a Dios, amén. Todos de pie, los que están adelante, retorne a su lugar. Todos de pie, siéntense los hermanos, las hermanas, los que nos visitan, tome su asiento. Usted nos visita en este día, créale a Dios. Lo que pasa es que parece extraño lo que hacemos, pero lo extraño es lo que hacen muchas veces las religiones. Por eso, lea la Biblia y usted se va a dar cuenta que la Biblia nos enseña a echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. A humillarnos, a pedirle a Dios en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí estamos buscando a Dios conforme dice la Palabra de Dios. Usted también participe de la oración, de la alabanza. Escuche atentamente cuando el siervo de Dios esté predicando para que usted adquiera conocimiento de Dios y pueda usted alcanzar el milagro que usted ha venido a buscar. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, muy bien. Ahora vamos a hablar de las bendiciones que hay en la iglesia del Señor. Porque no solamente en el mundo hay enfermedades, sino también muchas veces problemas. Usted escucha que la gente se suicida, ¿verdad? Se mata por los problemas. ¿Y quién pone los problemas? La Biblia dice en San Juan 10.10 que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir y hacer todo lo malo. Hay un enemigo que usted tiene, que yo tengo, que el hombre tiene. Que se llama Diablo y Satanás. Al cual usted no lo ve porque es un espíritu inmundo, pero él es el causante de las desgracias, de los problemas, de las miserias. ¿Entiende? Y cómo usted puede ver su problema solucionado acudiendo a Dios. En la iglesia pentecostal a cosecha, nuestro Dios ha revelado esta tarjeta de color amarillo que lleva por nombre Campaña de la Bendición y de la Victoria. Es para solucionar esos problemas. Por más difícil que sea, ha ido al juez, ha ido a la policía, de repente no sabe qué hacer, en su familia, no se preocupe. Tome esta campaña y ese problema que usted tiene, póngalo en la presencia de Dios. Dígale, Señor, voy a tomar esta campaña por este problema, yo creo que Tú lo puedes solucionar. Y ya no haga nada, deje que Dios se encargue. Dios comience a obrar y usted va a ver cómo Dios soluciona ese problema. Al tomar la campaña, aquí usted va a encontrar que dice contribución voluntaria mensual. Con la campaña, usted hace un compromiso de apoyar la obra de Dios una vez al mes. ¿Con cuánto? Usted lo puede hacer con dos soles, con cinco, con diez o con veinte. Usted elige una cantidad. Una vez al mes contribuye. Durante veinte meses, porque la campaña se compone de veinte casilleros. Cada casillero corresponde a un mes. Son veinte meses. Y si el problema Dios se lo soluciona, cuando usted está en las primeras contribuciones, usted no lo abandone la campaña. Siga contribuyendo hasta terminarla toda. Ahí usted es libre del compromiso que hizo con Dios. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Ya, entonces, tiene problemas, no sufra más. Tome la campaña por fe y deje que Dios opere. Los hermanos, las hermanas van a pasar por sus lugares. Es voluntario, ya. Si usted cree y siente tomarlo, lo puede hacer. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. No es obligatorio, no es requisito para nada. Es voluntario. Le compartimos la bendición de Dios, pero usted tiene su propia decisión. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y a cuántos Dios nos ha solucionado nuestros problemas? A ver, levante su mano, ¿sí? Claro. Claro, algunos tienen varias campañas. Por cada problema que se presenta, tomamos una campaña. Porque ahora acudir a la justicia es perder el tiempo, ¿sí o no? Es perder el tiempo. Ir quizás a la policía o estar en un litigio judicial es perder el tiempo. Acudimos a Dios y Dios soluciona. Un hombre llegó en una oportunidad que no le querían pagar de un terreno que él había vendido. Él había firmado los papeles. Pero la persona le dijo, como era su conocido, le dijo, no te preocupes, mañana te firmo los papeles. Y finalmente no le firmó. ¿Entiende? Pero él, conociendo la iglesia pentecostal a cosecha, tomó esta campaña. Después ya tenía meses en ese problema. Sin embargo, cuando tomó la campaña, a los días, el hombre solo, sin que él se vaya a buscarlo, llegó y le dijo, ¿sabes qué? Vamos para firmarte los papeles. Ya no le quería firmar ya, pero con la campaña cambiaron las cosas. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y quién hizo? Dios. Porque para Dios todo es posible. Y Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Aún sobre las personas que están en el mundo sin conocimiento de Dios, Dios tiene dominio. Por eso es que cuando usted acude a Dios, acude a lo más alto, al que todo lo puede. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Tome su campaña. Levántelo ahí, ya pasaron. Ya si se lo tomó por primera vez, ahí dígale, Señor, este es mi problema y he tomado esta campaña. Yo creo que Tú lo puedes solucionar, ¿ya? Confía en Dios. Oremos al Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, Padre Santo y Todopoderoso. Oramos, Señor. Mira las campañas, Señor. Cuántos problemas. Y Tú tienes poder, Señor, para libertar, para solucionar de todo problema. Lo ponemos en Tu presencia y te encomendamos, mi Dios, que solucione ese problema. Echalo fuera al espíritu del diablo que pone pleito. Con tiendas, en el nombre de Cristo, salga, salga, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tome su asiento. Y los que van a contribuir con su campaña, lo pueden hacer allá en la librería o en las mesas donde están los hermanos para atenderle. Aquí también hay hermanas, también puede pasar para que se atienda y le anoten. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Amén. ¿Quién vive? Amén. 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 Ahora vamos al ignario, ¿ya? Amén. ¿Tiene ignario, sí? Los que han traído pueden sacar su ignario. Amén. celestiales el ignario tiene dos partes la primera parte de la mitad un poquito más es himnos y luego vienen los coros ya en la parte de himnos vamos a buscar el himno a ver vamos a buscar un himno para alabar a dios quien vive a su nombre a su nombre a su nombre quien sana quien liberta quien sana y a su nombre y en la página 178 página 178 vamos a aprender este himno cada momento amén quien vive a su nombre a su nombre quien sana quien liberta cantemos al señor ya a ver si se ubicaron página 178 estamos buscando por ahí 178 del ignario melodías celestiales ya encontró cantemos al señor cristo me ayuda por él a vivir en cristo me ayuda por él a morir hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser siento pesares muy muy cerca estas 20 sonidos de跟ća za testament y la vida a través de la gloria a ver cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada movimiento el entrego mi ser given la vida me da cada momento conmigo él está sin una la vida de la правда Sales hasta que vivan desde Jal yön Voorhees de richteralle bellä scanner losieux milska film head of Brenta Только dich ai Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Tengo amarguras o tengo temor Tengo tristezas, mis piras, valor Tengo conflictos o penas aquí Cada momento te acuerdas de mí Cada momento la vida me da Cada momento conmigo Él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo Él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Tengo flaquezas o débil estoy Cristo me dice tu amparo yo soy Cada momento en tinieblas mi luz Siempre conmigo está mi Jesús Cada momento la vida me da Cada momento conmigo Él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo Él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento la vida me da Cada momento conmigo Él está Cada momento conmigo Él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Tengo amargura y 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 amargura me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser, tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy, cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Vamos a seguir cantando mientras siguen pasando, vamos a buscar otro himno, ¿quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! En la página 43, en la página 43 vamos a cantar este himno que lleva por título, A Jesucristo ven, amén, porque Jesucristo es el único Salvador del mundo, amén, cantemos al Señor, página 43, ignario melodías celestiales, a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven, oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven, oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da, tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, no te detengas fe, oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, quien vive, a su nombre, muy bien agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición y de la victoria, nuestro Dios tiene la solución a sus problemas, ahora le invito a ponerse de pie, y si tiene una Biblia, le invito a que abra su Biblia, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Malaquías se encuentra antes de San Mateo, de repente usted nos visita, todavía no ubica bien los libros, San Mateo empieza el Nuevo Testamento, y antes está Malaquías que es el último libro del Antiguo Testamento, ahí ubique Malaquías capítulo 3, en el versículo 10, ahí vamos a leer de esta bendición que nos trae prosperidad en la economía, amén, de repente usted nos visita y no le salen bien los negocios, no prospera, los trabajos no resultan, es porque usted no está honrando a Dios con sus bienes, ya es un mandamiento de Dios diezmar, y cuando usted se vuelve a Dios en los diezmos, Dios lo va a comenzar a prosperar, y para eso vamos a leer aquí, escuche usted atentamente, Malaquías 3, 10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor, trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, amén. Tome su asiento, hemos leído acerca del pago de los diezmos, que Dios demanda, para qué, para que con eso se sustente la casa de Dios, y cuando usted se vuelve a Dios en los diezmos, Dios dice, a ver, pruébame en esto, a ver si no te voy a bendecir hasta que sobreabunde, va a haber una diferencia, si tiene un negocio y no vendía, va a comenzar a vender, porque Dios le va a comenzar a llevar los clientes, ya, acá hay personas que han llegado, aún sin trabajo, cuando escucharon esta palabra, le prometieron a Dios, le dijeron, Señor, si tú me das un trabajo, del trabajo que tú me des, mis diezmos voy a traer a esta iglesia, y esas personas que no tenían trabajo, a veces ya tres meses buscando y no encontraban, saliendo de la iglesia inmediatamente, a uno, lo esperaron en su casa, su esposa le dice, oye, a venir a buscarte fulano de tal, para darte su vehículo para que trabajes, a otro, una persona que no lo conocía, a dos cuadras de la iglesia, lo encontró y lo llamó para que trabaje sin que lo conozca, ¿quién hace eso? Dios, ¿y por qué? porque la persona le cree a Dios, y le promete a Dios sus diezmos, usted también va a ver, va a comenzar a prosperar, pero cuando el Señor lo prospere, usted sea le fiel a Dios, ¿ya? ¿Cómo puede diezmar? En la iglesia pentecostal a cosecha, tenemos esta tarjeta de color verde que lleva por nombre, carnet de diezmista, con esto usted puede traer sus diezmos a la iglesia, se acerca a la librería, ahí le anotan la fecha, la cantidad que usted diezma, y la firma de la persona que le anota, para que usted lleve un control de sus diezmos, ¿ya? El diezmo es la décima parte de toda ganancia, si usted se ganó diez soles, un sol, se ganó mil soles, cien soles, como el Señor lo bendiga grandemente, usted acuérdese el diez por ciento, apártelo para Dios, y la bendición va a permanecer con usted, ¿ya? Usted quiere esta bendición, lo puede tomar voluntariamente y por la fe, también Dios promete reprender al devorador, ¿quién es el devorador? El diablo, para que no lo estén asaltando, extorsionando, usted nada más confía en Dios, y Dios va a reprender al devorador, ¿ya? Puede tomarlo, los hermanos, las hermanas van a pasar por sus lugares, es voluntario también, pasen los hermanos, pasen las hermanas, ¿ya? No es obligatorio, ¿ya? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, Yo quiero más y más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Ya pasaron, muy bien, le invito a ponerse de pie, vamos a orar para que el Señor confirme la bendición, levante ahí, contento, alegre, su carnet y enmista y oremos, Gloria, 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 Gloria a Dios, Padre Santo y Todopoderoso, Dios del Cielo y la Tierra, confirma Señor la bendición, bendice el trabajo, el negocio, la chacra, bendice al devor, alegre, tu nombre atamos, reprendemos, todo espíritu de miseria, salga demonio, salga en el nombre del Señor Jesús, gracias Señor, amén. Muy bien, tome su asiento y los que van a cumplir con sus diezmos, lo puede hacer de igual forma en la librería o en las mesas donde están los hermanos y las hermanas para atenderle en el amor del Señor. Y mientras pasan, nosotros vamos a cantar a nuestro Dios, amén. Oh Jehová, bendito Dios, te alabamos de corazón. Oh Jehová, bendito Dios, te alabamos de corazón. Porque eres digno de recibir toda la gloria y adoración. Porque eres digno de recibir toda la gloria y adoración. Oh Jehová, bendito Dios, te alabamos de corazón. Oh Jehová, bendito Dios, te alabamos de corazón. Porque eres digno de recibir toda la gloria y adoración. Porque eres digno de recibir toda la gloria y adoración. Cristo mi Señor, escucha mi revoz. Ten piedad de mí, Cristo poderoso. Mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Rodeado siempre estoy de envidias y maldad. Cuídame, oh Dios, y no me desampares. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen. El juez justo eres tú, y cuenta tendrás que pedir. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen. El juez justo eres tú, y cuenta tendrás que pedir. Cristo mi Señor, escucha mis ruegos. Ten piedad de mí, Cristo poderoso. Mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Perdónalos, oh Dios, perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen. El juez justo eres tú, y cuenta tendrás que pedir. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen. El juez justo eres tú, y cuenta tendrás que pedir. Y cuenta tendrás que pedir. Viajando yo voy, a la bella mansión. Viajando yo voy, a la bella mansión. Donde el Señor, a los suyos el preparó. Donde el Señor, a los suyos el preparó. Hay gran multitud, entrando en ese lugar. Hay gran multitud, entrando en ese lugar. Son lavados con la sangre del Cordero. Son lavados con la sangre del Cordero. Oh Señor, yo quiero entrar en esa mansión. Ciudad celestial. Con Jesús, siguiendo yo voy, pero debo llegar al final. Pero debo llegar al final. Oh Señor, yo quiero entrar en esa mansión. Ciudad celestial. Con Jesús, siguiendo yo voy, pero debo llegar al final. Pero debo llegar al final. Amigo que vas, sin rumbo y sin dirección. Amigo que vas, sin rumbo y sin dirección. Así estás yendo, rumbo a la perdición. Así estás yendo, rumbo a la perdición. Viaja con Jesús, a la bella mansión. Viaja con Jesús, a la bella mansión. No te cuesta nada, solo es tu decisión. No te cuesta nada, solo es tu decisión. Oh Señor, yo quiero entrar en esa mansión. Ciudad celestial. Ciudad celestial. Con Jesús, siguiendo yo voy, pero debo llegar al final. Pero debo llegar al final. Oh Señor, yo quiero entrar en esa mansión. Ciudad celestial. Con Jesús, siguiendo yo voy, pero debo llegar al final. Pero debo llegar al final. Restauraré hoy el fundamento. Y a mi pueblo lo restauraré. Levantaré muchas generaciones. Y su tierra sanaré, dice el Señor Jesús. Y su tierra sanaré, dice el Señor Jesús. Restauraré lo que comió la oruga. Lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones. Y su tierra sanaré, dice el Señor Jesús. Restauraré lo que comió la oruga. Lo que comió la oruga. Lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones. Y su tierra sanaré, dice el Señor Jesús. Restauraré lo que comió la oruga. Lo que comió la oruga. Lo que comió la oruga. Y su tierra sanaré, dice el Señor Jesús. Restauraré lo que comió la oruga. Lo que la langosta destruyó, levantaré muchas generaciones, y su tierra sanaré, dice el Señor Jesús. Restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó, levantaré muchas generaciones, y su tierra sanaré, dice el Señor Jesús, y su tierra sanaré, dice el Señor Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Cantemos al Señor. La luna y las estrellas acompañaron mi soledad, vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Un grito libertario se ha escuchado en la ciudad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. El mundo desesperado proclama guerra al amanecer, el hombre instruye al hombre y juntos van a perder. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. La luna y las estrellas acompañaron mi soledad, vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Vivía desesperado, vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Un grito libertario se ha escuchado en la ciudad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy, hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar. Porque libre, libre estoy. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, agradecemos a todos los que han cumplido con sus diezmos para la obra del Señor. Nuestro Dios tiene la bendición en vuestros trabajos. Y entre tanto, si hace presente el siervo de Dios, vamos a cantar unas alabanzas para nuestro Dios. Cantemos al Señor. Un palacio tengo allá más lindo que el sol, con mi buen Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá, nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. La iglesia triunfará. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo, venga al Señor. Si tú quieres ir al cielo, venga al Señor. Si tú quieres ir al cielo, venga al Señor. Ven sin demorar. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Todos, todos. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá. Dios está llenándonos con fuego y poder. Dios está llenándonos con fuego y poder. Dios está llenándonos con fuego y poder. La iglesia triunfará. La iglesia triunfará. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá. En el más allá. Dios está llenándonos con fuego y poder. Dios está llenándonos con fuego y poder. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Invito a todos los presentes a ponerse de pie y a levantar sus manos alegres y contentos a la presencia de Dios. Ya tenemos presente con vosotros.